Vale, bueno, pues clasificación, tenemos un tiempo... parece como nublado, ¿no? Décimo tercero, 1,6... tres décimas, está bien, está bien. Que además, nosotros nos ha salido una vuelta buena, o sea que... Está bien. De hecho, me puedo hasta columpiar... No, no me voy a columpiar. No. Total, si es que tampoco... los neumáticos medio sobran, entre comillas, ¿eh? O sea que tampoco pasa nada. Vamos a salir... Todo el mundo por atrás ha salido, ¿eh? A hacer vueltas. Vamos mejorando, dos décimas y media de momento, respecto a la anterior vuelta. Otra vez, la misma de antes, ¿eh? Exactamente el mismo coletazo. Igualmente, el resto de vuelta creo que ha sido mejor. Tres décimas de mejora. DRS, aquí sí que funciona. No menos. Está bien. Buen tiempo. Sí, sí, la misma curva. Exactamente el mismo latigazo en el mismo sitio. O sea, a la misma hora. Este ha sido esta en prueba y tiene varios bugs. No, este funciona bien. Este funciona bien. Lo que pasa que el que funciona mal es el del 21. O sea, este está perfectamente. O sea, cuando está en carrera, el único fallito que tiene el de Quali es que en la primera vuelta de cada sesión, el sector 1 sale como... O sea, el sector 1. Los tres sectores salen como el numerito encima. La diferencia, el delta, ¿vale? Pero una vez que haces la vuelta 1, el resto está bien. Vamos, es que si pruebas el del 21, te echas a llorar. O sea, yo no sé si la han mejorado, ¿eh? A lo mejor la han metido un parche ya, no lo sé. Se cae más de pin por tres décimas, ¿eh? Hemos mejorado nosotros tres décimas y él también. Porque seguimos estando a tres décimas. Con lo cual, bastante apretado. La mini pole. Me gustaría la mini pole, sí. Pero a ver, es que también me hace ilusión intentar pasar a la Q3, tío. Con este coche... Entiendo que es un poco suicidio, ¿eh? Porque realmente en la Q3 no vamos a hacer mucho. Hamilton no sé qué hace con su vida, tío. Prefiere salir el décimo segundo con medio. El puto loco, ¿eh? No, me he ido largo, tío. Mierda. Bueno, seguimos en delta positivo, no sé cómo. Un milagro o algo así. Aquí antes hemos bloqueado. Entramos mejor ahora. Bueno, hemos perdido tiempo. El bloqueo ha sido mejor. Increíble, tío. La Fórmula 1 es imprevisible, ¿eh? Nunca sabes qué puede ser mejor. El bloqueo, el bloqueo... Hemos bloqueado, pero hemos entrado más tarde en la curva. Entonces hemos ganado más tiempo del que hemos perdido después. Increíble, ¿eh? No ha sido buena esta, ¿eh? Esa vuelta... Mejora de milésimas. P9. Sí, P9 porque, claro, el que estaba delante estaba pegado. Bueno, pues... Fin de la quali. Nos adelanta Norris. Alonso se queda décimo tercero. Ocon se queda undécimo. Nos adelantan. Es una oda. Se han notado es una oda, ¿eh? Sigo rodando porque me parece más divertido ver la quali así. Me parece mucho más emocionante. Estrola se pone tercero. Hamilton, ahí está, claro. Faltaba Luis. Décimo tercero estamos ahora, ¿eh? Décimo tercero. Carlos undécimo. No, si mejora también. Vale, sí, pero definitivamente... Décimo tercero, ¿eh? Nada, no pasa nada. No es una mala posición sabiendo el hecho de que vamos con neumático nuevo, ¿eh? De verdad. O sea... Tener en cuenta que al final íbamos a ser, yo que sé, noveno. Mejor que eso no, ¿eh? A ver, la distancia como hace pin... ¿Cuál era? Y estamos en cien... Claro, pero eso fue en ciento cuatro. Yo creo que un ciento ocho le va bien. Yo creo que un ciento ocho está bien. ¿Nos podríamos venir arriba y poner ciento diez otra vez? Sí. Sí. Venga, ¿qué coño? Venga, vamos, vamos. Otra vez ciento diez ahí, sí señor. Venga ya, hombre, a tomar por culo. Pues nada, gran premio de Austria. Probabilidades de que más hace pin nos dé una buena paliza son altas. Yo diría del 80% con este 110 de dificultad. Nos puede dar muy fuerte va a hacer pin. O sea, puede ser una humillación histórica, pero bueno, intentaremos que no sea así. Vamos a intentar que esto sea algo que no deje nuestra dignidad por los suelos. Vamos a defender nuestra imagen en pista, pero bueno. Bueno, salir con medio sería buena idea, o bueno, duro. Ahora vamos a ver cuánto dura cada neumático. Yo quizás el medio, porque si hay gente que va a salir con blando, va a ser un poco caótico. Como salgamos con duro, ellos con blando, y la dificultad como está, puede ser un desastre antológico. Entonces, uf, los alpín detrás a saco, ¿eh? Van con medio también los alpín. Ojo, ¿eh? Ah, me he dormido ahí, tío. Me he dormido, ¿eh? Lamentable salida. Es que lo han apagado muy pronto el semáforo. Los muy cerdos, tío. Ahí, tranquilo, ¿eh? Si no da... Ya has hecho suficiente en la quali, no me toquen las pelotillas. Pero vamos a ver. ¿Quién se ha tirado como un demonio ahí? ¿Dónde la maría ahí? No sé, no sé qué ha pasado. Ojo, ojo. Llego a un trozo de mierda. La fe, la fe. No, me la devuelve. Me la devuelve. Me quedo sin DRS, no. Ay, la hostia. Ahora te agradezco en la recta mierda, tío. Ahora te agradezco en la recta. Me he quedado sin DRS. En la vuelta uno. No. Otro coche de mierda, tío. Lamentable coche. Oye, para ir con medio, not bad, ¿eh? Aquí viene Lando. ¡Qué hijoputa! ¡Qué gentuza más grande, eh! ¡Qué gentuza más grande! Que va a ser un problema cuando nos adelanten y yo no pueda usar el DRS. Eso sí que va a ser una gracia increíble, ¿eh? Es que ya lo está abriendo, ¿no, Riss, tío? El puto DRS. Yo no lo voy a tener. Pero bueno. Pero esta velocidad. En salida de curva. Increíble, tío. Eso no es dificultad. Eso es salida de curva porque me sale de los cojones a mí, ¿sabes? Increíble. La potencia. No power, tú. ¿Qué está pasando aquí? Ahora sí, ahora sí. No tengo DRS. Me va a matar eso, tío. Necesito el DRS. Joder, tío. Es que coche de mierda, de verdad, ¿eh? Lamentable. Me van a fundir aquí. Un trenecito sin DRS. Esto es... Esto es terrorismo, tío. Me da rabia porque yo creo que podríamos estar en el ritmo de esta gente, ¿eh? Con el DRS. Pero claro, si me... Vale. Russell, Russell. Un Williams, ¿eh? Ahí va. Se están atacando delante. Pugísima broma, ¿eh? Los puntos creo que podrían ser un objetivo con un coche en función, claro. Con un coche que esté funcionando bien. Está encima este. Es que no puedo soltarlo, ¿eh? Increíble el ritmo de Russell, ¿eh? ¿Bandera verde? ¿Ha pasado algo? ¿Bandera amarilla? Este va no con fuera... ¿Pero si estaba detrás? Ha habido lío ahí, ¿eh? Me lo tienen... Me lo tienen... Ahora, ahora, ahora. Por fin. ¡Oh! ¡Qué alegría, tú! ¡Buah! Increíble, ¿eh? Nunca ha echado tanto en falta un putísimo DRS. ¡Buah, que ya ves tú! Ahora podemos estar aquí en ritmo. Russell se va a quedar encima. Obviamente. ¡Bien! Voy a intentar no usar energía y guardármela para cuando ellos paren. Me fue a bloqueadas, chaval. Es que, tío, ahí, claro, necesito usarla un poquito aquí porque si no... Este sector de la IA es increíble, ¿eh? Un poquito aquí de energía solo para aproximarme un poquito, tampoco mucho. ¡No entran en boxes! Sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡No! ¡Entra uno! ¡Ojo, eh! Ha entrado solo uno. ¡Zunoda! Está entrando la peña, ahora sí. Mazepin nos ha lanzado un undercut, ¿eh? Hay que tirar ahora. Mazepin nos ha lanzado un undercut. Es muy cerdo, ¿eh? Aunque chicole está muy lejos nuestro. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Vengo con la caña aquí, yo. Es que no puedo atacarle mucho, la verdad. Locada de Gasly. ¡Hostia, qué dices! Nosotros paramos en la siguiente, ¿eh? ¡O paramos ya, tíos! ¿En serio? Vuelta 11, ¿eh? No, no, no voy a dejar que se escapen, tío. Ellos han estado nueve vueltas. Pues yo puedo estar ocho, sin problema. Voy con ellos. Así salgo con ventaja de goma directamente. Es que si no me van a abrir hueco. Va a ser mi perdición. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Ellos han estado... Bueno, han estado algunos diez vueltas. ¡Oce con este neumático! El tráfico aquí... ¡Vamos, vamos! Ahí están. He frío un poco de tiempo ahí, ¿eh? ¡Uy, DRS! Hay que recuperarle... Yo creo que podemos con el blando, ¿eh? Recuperar eso. ¡Uy, qué buen paralelo! Riquísimo este paralelo, ¿eh? Ah, lo pasa, lo pasa. Vamos a intentar no destrozar el neumático, ¿eh? Ser suaves porque hay que llegar hasta el final. Llegamos de sobra, creo yo, ¿eh? Parece que Norris no tiene tanto ritmo como Gasly. Pero claro, el DRS... ¡Uf! A ver cómo lo hacemos esto. Es Gasly el que está en puntos. Buah, estamos muy cerca. Pero aquí este cabrón suelo... Abre también el DRS. Está usando energía otra vez. A tu compañero de equipo le sacamos cinco. Toma seis segundos. Cerquísima. ¡Uy, qué maniobra! ¡Uy, cómo lo hemos dejado ahí a los dos! Se han quedado ahí. ¡Se han enganchado! ¡Se han enganchado, tío! ¡Se han enganchado! Se enganchó Gasly. Vale, ahora hay que mantenerlo. Bueno, estás uno de ahí, ¿eh? Estás uno de ahí y yo vengo en modo caza. Socorro, ¿eh? Vale, Gasly de momento no va a poder. No tenemos potencia para defender a Gasly. ¡Uf! Hay que envidiarlo, sí o sí, ¿eh? No va a ser aquí, me temo, ¿eh? Hay que hacer estas curvas a muerte... Creo que aún así no nos va a servir, pero hay que hacerlo. ¡Uf! Perdón, 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 perdón. No sé qué... He perdido tiempo, ¿eh? He calculado fatal ahí, tío. No sé qué he hecho. Pillo el de Resi y lo... Se ve tontísimo. ¿Qué he hecho ahí? Si tenía que entrar a saco y lo que he hecho es entrar mal, ¿sabes? Bueno, mira, Gasly también va a ir a por él. Nos quita la presión un poco también de... Buah, tío. Vuelta 17. No me lo creo. ¿He perdido ahí eso en serio? No me lo puedo creer. Ah, pues su no da, eh... Cuidado. Voy a intentar ahorrar un poquito... Última vuelta, tío. Es que no me lo creo. No era consciente de que estábamos en ese punto, ¿eh? De la carrera. Este blando, ¿qué pasa? Que ya no está para mucha fiesta, ¿no? Me cuentan. Uf, estoy bastante en la mierda ahora, ¿eh? No me lo creo. He perdido el punto ahí, tío. Increíble. O lo ataca o no hay ninguna opción. Me ha pasado muy lejos, tío. Qué pena. Un poquito más cerca y estamos ahí, ¿eh? Ojo, el capo, ¿eh? Ah, no he pillado DRS. No, 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 no. Es que lo adelantaba, ¿eh? Con el DRS, seguro. Allá va Butler. Allá va el trozo de mierda. No tiene ningún tipo de... No la devuelve. No, no me la devuelve. No me la devuelve. El trozo de mierda es un puto sucio. No, 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 no. No me hagas eso ahí. El trozo de mierda se defiende como un gato panza arriba. No tengo combustible. No tengo energía. Solo tengo mucha mierda en el combustible. Es lo único que tengo. Porque si es lo que soy, un trozo de mierda. No tengo combustible, ¿eh? No tengo. No tengo combustible, amigos. Ay, Dios. Estamos encima. El trozo de mierda se ha computado. Vamos. Ahí estamos. Vamos. Vamos. Hombre, es que hay que ser sucios, tío. Hay que ser... Bueno, no creo que haya sido muy sucio, ¿eh? He sido muy agresivo, pero no he llegado a golpearles como nada. Qué grande el trozo de mierda. Sacando un punto de donde no hay. Lo hemos pasado mal al final, ¿eh? Uf. Estaba entrando en crisis bastante lamentable. Guau. Uf. Qué espectáculo de carrera. Toda la carrera ha sido increíble. Pero al final ha sido como el postre ya. Increíble todo. Y Mazepin, ¿dónde está Mazepin? ¿Dónde está, Nikita, amigos? Hostia, chaval, qué buena. Sí, señor, ¿eh? Sí, señor. No era consciente de que estábamos tan avanzados en la carrera cuando me ha adelantado Gasly, ¿eh? He mirado la vuelta y digo, uf. 17, ¿pero qué dices? ¿De qué estamos hablando? Bueno, bueno. Por suerte, al final, el resultado ha sido el mismo. Décimo. ¿A cuánto? Bueno, 6 segundos nuestros prácticamente, ¿no? Sí. Ha sido clave parar a la vez que ellos, a pesar de que hemos perdido tiempo. Pero la idea era no perder... Es que era la vuelta 11. Podríamos hacerlo perfectamente. Bueno, a Norris... No, esta ha sido muy buena. Esta ha sido muy buena, ¿eh? Fijaos cómo Norris va a atacar a Gasly. Nos abrimos al exterior y aprovechando que está Gasly y no puede Norris meterse por ahí y pasamos a los dos. Esta ha sido muy buena. No era consciente de que estaba tan paralelo a mí ahí, ¿eh? Y este debe ser... Este es el final, este es el final, ¿no? Bueno, la tirada a su nodo ha sido ultra épica. No sé si he llegado a tocarle, ¿eh? No lo sé. Me he tirado a lo de Bombattler. ¡No lo he tocado! Ha sido tirada increíble, ¿eh? Y después aparece por... Claro, traccione tan mal que Norris aparece detrás de mí.